¡Mira! ¡No mames! ¡Güey! ¡No es cierto! Hola otra vez chicos, aquí LG Spider esta vez con un lunes de Grand Prix Lunes de Elite Grand Prix Y esta vez tenemos al Koenigsegg Jesko en el Elite Grand Prix A diferencia del Grand Prix pasado del Koenigsegg Jesko Pues en esta ocasión no puedes ganar la llave Porque es un Elite Grand Prix Y la diferencia con los Elite Grand Prix Es que aquí no ganas la llave, simplemente es como una pequeña prueba del auto a sus máximas capacidades Y ya está, básicamente eso es todo Pero bueno, pues ya les había explicado más o menos de qué va el Elite Grand Prix Cuando sucedió lo del Remake hace una semana Me parece que fue, sí fue hace como una semana, ¿no? Bueno, no sé, el punto es que el Elite Grand Prix llega durante los siguientes 10 días Para hacer relleno, literalmente, para hacer relleno de lo que falta del evento del sindicato Como lo tenemos por acá, le faltan 10 días y unas cuantas horas Bueno, prácticamente que son 11 días Pero pues bueno, ya dentro de unos días, exactamente el siguiente viernes O sea, de este viernes al siguiente Pues ya tendremos el evento del Bugatti Divo Que para mí es lo más interesante de esta temporada Y bueno, pues había que meter algo Si no, estos 10 días se iban a quedar literalmente sin nada que hacer Y bueno, un Grand Prix Elite no es la mejor forma de rellenar Pero es lo que hay Bueno, ¿qué les digo? En esta ocasión, pues como les decía, tenemos al Jesko Si eres muy habilidoso, podrás llegar a ganar algunas cuantas piezas del Jesko Y si tú ya lo tienes a 5 o 6 estrellas, pues te van a venir excelentemente bien Pero bueno, si tú eres habilidoso, no necesitas ni un solo consejo Como sea, pues bueno, recuerden, no ganas la llave en ningún grupo Solamente lo mejor que puedes hacer es quedar en el grupo lo más arriba posible Para, pues bueno, ganar la mayor cantidad de fichas y créditos que te sea posible Pero bueno, también que 180 fichas en el grupo 2, no es que sea mucho Incluso para el grupo 1, la verdad es que son 300 fichas, no es mucho Todavía dijeras, bueno, 500, a lo mejor ya sería algo Pero 300 fichas es prácticamente que una burla Entonces, en esta ocasión, pues, ¿qué les digo? Si quieren ignorar el Elite Grand Prix, pueden hacerlo Lo que más interesa del Elite Grand Prix está en la tienda Porque, pues bueno, vienen los sobres del Jesko junto con los sobres de llave Ya, de hecho, vamos a abrir unos cuantos a ver si nos llega a tocar la llave del Jesko Pero, pues bueno, más adelante en el video Mientras, les quería contar que de el Elite Grand Prix Lo único que me llama la atención sería probar el Jesko a sus máximas capacidades Porque en esta ocasión, pues, sí que nos prestan el auto al máximo de su potencial Ustedes lo pueden probar con sus 496 kilómetros máximos Bueno, la verdad es que eso es de lo que más llama del Jesko Pero, aparte de eso, una cosa que lo hace muy, muy especial Y de hecho, la cosa que para mí lo hace el mejor auto del juego Es su ratio de giro Porque si ustedes observan sus estadísticas Pues la aceleración, el manejo y el nitro no son lo mejor Está muy promedio en todas De hecho, está bajito en el manejo y también un poco en el nitro Pero, pues bueno, todo esto se compensa excelentemente bien con el ratio de giro Si ustedes no saben lo que es, pues haré un video más adelante Para explicarles exactamente y con todo detalle A qué me refiero con el concepto de ratio de giro Y sí, dije ratio, ratio con T en inglés Ratio, drift, ratio Bueno, el punto es que ratio Para que no vengan a comentar que Es que dijiste ratio y no radio Sí, también podría decir radio, pero no quise ¿Ok? Bueno, como sea El punto es que ratio de giro Sí, ratio de giro Pues bueno Se refiere a la capacidad que tiene un auto De derrapar sin perder mucha velocidad Y además, no sé Como que las autos que tienen un buen ratio de giro Son autos que derrapan de manera suave Ustedes pueden llegar a sentir esa diferencia Incluso con Touch Drive Hay autos que al momento de darles el derrape Se sienten muy pesados Y se sienten como un bloque que no se mueve mucho En cambio el Jesko se siente muy ágil ¿Saben? Como que es muy suave y al momento de derrapar Incluso se siente que colea más ¿Saben? Como que le hace No sé, se mueve un poquito más Pero pues al mismo tiempo Te puedes dar cuenta De que no pierde tanta velocidad Al momento de derrapar Y pues bueno Creo que la contraparte completa del Jesko Sería el Bentley El Bentley de clase D Ustedes saben a cuál me refiero Al Continental GT3 Esa sería en mi consideración La contraparte completa del Jesko El que tiene el peor ratio de giro De todo el juego Porque prácticamente que no derrapa Si ustedes lo tienen O lo probaron recientemente En la temporada pues La temporada británica Seguramente recuerdan que Es un auto que si tú derrapas Prácticamente que se pega a las paredes La verdad es que no tiene derrape Es como que muy muy pesado ¿Saben? En ese sentido Es todo lo contrario al Jesko Si ustedes saben a qué me refiero Pues ya sabrán entonces Más o menos por dónde van los tiros Y ya saben por qué el Jesko es tan bueno Pero en fin Yo no les cuento más Si ustedes quieren saber Por qué el Jesko es El mejor auto de todo el juego Pues basta con que lo prueben aquí En su Grand Prix Es donde van a tener la posibilidad De darse cuenta de que el Jesko Realmente lo vale todo La verdad es que vale muchísimo Todas las fichas que puedas gastar en él Pero bueno De eso hablamos en un momento El punto es que aquí van a poder probarlo Y van a poder darse cuenta De qué es lo que realmente Hace especial al Jesko Que en mi consideración Aparte de su velocidad tope altísima Es su ratio de giro Eso lo convierte completamente En el rey del juego Incluso más que el Tuatara Porque el Tuatara Tiene un poco más de aceleración Y creo que velocidad máxima Tantito más alta también Pues bueno El chiste es que El Tuatara no tiene un ratio de giro Tan tan bueno Lo que lo hace perder En algunas pistas Contra el Jesko Cosas como el Cairo Donde hay una rotonda enorme Un giro tal cual Que es prácticamente De 360 Bueno Esa curva Pues es uno de los grandes ejemplos De por qué el Jesko Puede llegar a salir victorios En muchas Muchas más ocasiones Que el Tuatara Por ejemplo Pero bueno Algún día haremos una comparación Del Jesko y el Tuatara Quizá algún día Cuando los tenga los dos Mientras no tengo ninguno Así que bueno Ya que les dije Qué es lo que en mi consideración Hace especial al Jesko Pues vamos directamente A comprar algunos paquetes Ya para no enredarnos más Para no hacer más largo el video Pues bueno Simplemente les digo Jueguen con sus mejores tiempos Traten de practicar manual En esta ocasión Mi consejo es que Sí o sí jueguen manual Ya saben Para que prueben el auto Por mucho que se choquen Por mucho que no sepan tomar las rampas Este es el momento perfecto De empezar a practicar Con uno de los mejores autos del juego Aunque no les salga La verdad es que se van a divertir mucho Créanme El Jesko es muy divertido de jugar Así que aprovechen esta oportunidad Y pruébenlo a sus máximas capacidades Y como les digo Tienen que probarlo manual Ya saben Con controles Ya sea de giroscopio O tocar para girar Porque si no No lo van a disfrutar tanto Créanme Vale mucho la pena intentarlo Así que avítense a jugar con manual Es mucho más divertido Pero bueno Pues ahí está el Elite Grand Prix Y en este momento Como les decía Lo que más vale del Elite Grand Prix Aparte de poder probar el auto Son sus sobres Porque creo que es lo más destacable De los Elite Grand Prix Que de hecho Pues nos traen la oportunidad De subir de estrellas a los autos Pero en fin Vamos a abrir unos paquetes de 10 De los del Jesko Para ver si nos llega a tocar la llave De pura casualidad Si me toca Voy a intentar llevarlo a 3 estrellas Porque si que vale la pena Pero pues bueno A ver como nos va en esta ocasión Pero como les dije No voy a gastar todas mis fichas En el Jesko Porque yo creo que no vale la pena Gastar tantas fichas En los paquetes Y que al final no te toque nada He escuchado de gente Que se gasta 5, 10, 20 mil fichas En conseguir O bueno Tratar de conseguir la llave Y no se la consiguen Y al contrario Hay gente que se gasta 120 240 fichas 1200 Y se la consigue A la primera Entonces pues bueno Creo que la verdad Depende mucho de tu suerte En esta ocasión Es la máxima La máxima oportunidad Para probar tu suerte Y ya Simplemente para probar Tu autocontrol también Porque tienes que tener Muchísimo Muchísimo autocontrol Para no gastar Porque yo sé que es muy Muy tentador La recompensa es muy tentadora Pero como les decía Si no te toquen 1 Si no te toquen 2 No te va a tocar Entonces yo no estoy dispuesto A gastar mis 13 mil fichas En estos paquetes Porque creo que para nada No merece la pena En absoluto No renta No es lo suficientemente bueno Y menos si no me toca la llave Digo Si yo supiera que Si o si me va a tocar la llave Gastando 10 mil fichas Pues claro A lo mejor que las gastaría Pero pues no Entonces chicos Como les dije la vez pasada En el del RIMAC No gasten más de 1200 2400 A lo mucho 3600 fichas Y eso ya es muchísimo Entonces Pues bueno Acompáñenme a gastar 1200 o 2400 Según haga falta Igual A ver que suerte tenemos Las probabilidades son 10% destacado Pero bueno Vamos a ver que tal nos va La vez pasada Perdí el Yesco Por culpa de un hacker Así que Pues nada La verdad que me siento nervioso Abrir un paquete Nunca me hizo sentir Tan emocionado Y tan nervioso Ni tan nada Al mismo tiempo La verdad que les digo Esta ocasión Creo que Que no sé No sé Espero poder tener la suerte De obtenerlo Pero si no Pues al final no pasa nada La verdad que estoy más Entusiasmado por el Divo Pero bueno Vamos a gastar unas cuantas fichas A ver A ver que toca Pero bueno Si tenemos suerte Nos tocará Si no tenemos suerte Pues no La verdad que Yo siempre me trato de apegar A lo que dicen De que lo que es para ti Es para ti Y lo que no Pues no Entonces Algo así como que Cuando te toca Te toca Y cuando no Ni aunque te pongas Entonces pues Si no toca No toca Y bueno Por lo mientras No ha tocado Entonces Yo creo que definitivamente No va a tocar Consigue un sobre extra Bueno vamos a ver Que tal que con eso Nos llega a tocar La llave Usualmente no los compro Pero bueno Mira No mames Güey No es cierto Que verga Güey No Mames Que perra Suelte Güey No Güey ¿Qué? Pero que me estás contando Tío ¿No? Güey No me lo creo No es posible Que con 120 Fichas No Mames Güey Gasté 1320 No me lo creo No No es posible Que tenga esa suerte Madre mía ¿Qué? Oh No No Le voy a tomar una captura Definitivamente Porque Es un momento épico Señores Güey No Después de perder el yesco Por culpa del hacker Y sentirme tan pudo triste Por días Güey No Qué recompensa Madre mía Qué buena No me lo creo Sinceramente no me lo creo No No sé Les digo que me sentía como nervioso O algo He escuchado a mucha gente Que obtiene la llave De uno o dos paquetes Y yo no creí que tuviera tanta suerte Pero Bueno Ahí tenemos un plano colado Del Ashton Martin DBS Superleyera Pero la llave del yesco No me lo creo Güey No O sea Ya bueno Bueno Saben qué Esta temporada Me voy bastante contento Porque encima de que pude Pues llegar un poquito lejos Con el GT3 RS Ahora tenemos la llave del yesco Ahora tenemos el auto El mejor auto de todo el juego Vaya Lo voy a llevar a tres estrellas Sí o sí Lo voy a llevar a tres estrellas Madre mía Desbloquear el yesco Jesucristo No me lo creo Afortunadamente Porque ya me tocaba ¿No? Vamos a desbloquearlo de una vez Así que Acompáñenme Acompáñenme No Es posible El yesco No Es posible Madre mía Por fin Lo tengo en el garaje Después de sufrir muchísimo Ha pasado más de un año y medio Desde que salí en el juego Y bueno Por fin está en casa Madre mía Del señor El auto número 100 Que mejor Que mejor Que sea el auto número 100 Y que mejor No nada No tengo palabras chicos La verdad es que me siento muy emocionado No sé qué decirles Me ha gustado bastante Poder llegar a sacar Pues el yesco Y como les digo El yesco Si que vale muchísimo la pena Cualquier cantidad de fichas Que puedan gastar en él Bueno Una vez que ya lo tienen Claro Pues si que vale muchísimo la pena Yo estoy guardando las fichas Para el Bugatti Divo Pero en esta ocasión Ya que se me presenta la oportunidad Si que pienso gastar En subirle las 3 estrellas Si es que no me toma Muchísimos paquetes Porque la verdad Que tampoco quiero gastar tanto Entonces Pues bueno Ahí está en el garaje Con ex ex yesco Ya no hace falta gastar En el de 1200 Vamos a comprar este de 900 1 o 2 A ver cómo va la tasa de planos Igual nos tocan por 15 Y pues bueno Ya tenemos la mejor suerte del universo Pero pues vamos a comprar este A ver cuántos planos nos llegan a tocar Ay perdón Y a ver si le podemos subir Al menos a Como les digo A 3 estrellas Que ya con eso No es que sea exageradamente competitivo Pero pues ya Ya es algo bueno La verdad es que ya Pues ya se hace un poquito mejor Ya estás a la mitad del camino Y bueno Ya para la cuarta Creo que te piden Te piden No ahora no Ahora mismo no Te piden 60 planos Entonces bueno Ya es bastante Pero bueno Ya con la tercera estrella Puedo hacer la comparativa directa Entre el Yesco Y el Rima Que ya saben que es una comparativa Para gente normalita Hay gente que no es un alien Como nosotros Pues bueno A ver cómo va en mi comparativa Pero pues mientras Vamos a ver si ya tocan los planos Porque Jesucristo Voy a tener que comprar otro Ni modo Estoy tan cerca La verdad que estando tan cerca Y como les digo Así que vale la pena Pues ni modo No habrá que gastar unas 4 mil fichas al final Pero está bien Está muy bien Les digo No me duele Porque es el mejor auto De todo el juego Y miren aquí está Por 3 Por 3 Por 3 Ahora tocó bastante bien Hoy tocaron 3, 4 No, 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 no En serio 12 planos Bueno No me quejo Está muy bien Está muy bien Y la verdad es que Gastar todas mis fichas En el Jesco Tampoco estaría mal Pero no Me resisto a hacerlo Porque quiero Desbloquear el Bugatti Divo Quiero ese Ese jodido Divo Lo quiero en mi garaje Así que Pues bueno Ahí tenemos Como les dije Ya no necesito planos Del GT3 RS Y bueno Ahí tenemos 46 de 60 Para el otro Koenigsegg del juego Pues bueno Tercera estrella Del Koenigsegg Jesco Aparece como si fuera La segunda Pero es la tercera Vamos a tomarle una captura También porque Es un momento Jodidamente épico Así que vamos a subirle Estrellas ahí A nuestro Jesco 3 estrellas No de verdad Que buena onda Ha sido un día Completamente rentable Otra captura Porque es un momento Jodidamente épico Pues bueno Koenigsegg Jesco 3 estrellas Excelente No chicos Que mejor en este momento Que mejor día Me quedo con 9400 fichas Sigue siendo una cantidad Bastante decente Bastante respetable Y pues bueno Me quedo con el Jesco A 3 estrellas Ya solamente para jugar El Grand Prix Por diversión Netamente para probarlo A sus máximas capacidades Que de hecho ya no está Tan distante De lo que está en este momento Pero según Según recuerdo Está caro 255 mil Solo para la etapa 7 Bueno No está tan Tan exageramente caro Pero es algo de considerarse Es algo de considerarse Como sea Pues bueno Ya tenemos el Jesco En el garaje 8 de 60 planos A ver si algún día Logremos llevarlo A la cuarta estrella Este sí que vale Muchísimo la pena Por completo Por supuesto Que deberían llevarlo A 4, 5, 6 estrellas Si tienen la posibilidad Pero quizá algún día Sus paquetes Bajen a 750 Algún día Hay alguna oferta Quizá algún día Vengan pues en algún paquete De fin de semana Legendario O de Burst of Speed La verdad No lo sé Entonces pues bueno Yo esperaré Para subirle estrellas Al Jesco Mientras no voy a gastar De 900 en 900 Porque creo que Creo que prefiero Gastarlas en otras cosas Aunque como les digo Sí que vale muchísimo la pena Pero bueno Por ahora chicos Con eso nos quedamos Con el Jesco A 3 estrellas Dentro de mi garaje Yo no podría estar Más contento el día de hoy La verdad que Qué buena suerte tuve Y como les digo Gasten 1200 200 o 2400 A lo mucho 3600 fichas Pero más allá de eso No deberían gastarlo Bueno No deberían gastarlo En sus paquetes de llaves Como sea Pues esto es todo Por el día de hoy Los dejo con el Jesco A 3 estrellas Y por supuesto Con el consejo del día Y el consejo del día Es que si eres una persona Asustadiza Tengas mucho Mucho cuidado Con los balcones Y no precisamente Porque te vayas a caer tú Sino porque Puedes tirar algo Muy valioso Como sea Ahora sí Yo con eso los dejo Y nos estamos viendo entonces El miércoles En el siguiente video Por cierto Mucha suerte Con los paquetes de Jesco Les deseo que tengan Tantísima suerte como yo De verdad Ojalá Que lo desbloqueen Nos vemos Chau Chau